Hola hola queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy me encuentro aquí fuera de la tienda dólar general apenas van a abrir la tienda pero vengo porque me dejaron saber el día de ayer que pusieron unas cosas al 90% de descuento que era lo que les había mostrado básicamente en el vídeo anterior que les hice de dólar general algunas cosas de ellas ya las tienen al 90% de descuento así es que ahorita vamos a entrar a la tienda a ver qué es las cosas que tienen al 90% de descuento bueno ya estoy dentro de la tienda y vamos a ver cuáles son las cosas que tienen aquí del 90% de descuento aquí las tienen marcadas también en algunas tiendas me parece que no las marcan para que usted pregunte sus precios y también si le quedan lejos las tiendas llamen traten de llamar para preguntar de hecho yo llamé antes de venir aquí si tenían todavía cosas del verano me dijeron que si tenían algunas así es que por eso vine a ver básicamente lo que usted va a buscar los que tienen el 90% de descuento son aquí dice el cuadrito color rosa que son las cosas del verano como vienen siendo los juguetes los salvavidas albercas y todo esto es lo que usted va a buscar que tengan el 90% de descuento y las cosas del hogar o las cosas del hogar que tengan el puntito o este el circulito verde las cosas que estén con el color verde ahí hay unas ahorita les muestro y también las cosas del jardín lo que vienen siendo pues todas las decoraciones y cositas aquí aquí dice lo que está incluido por si gusta leer aquí estas cosas así es que ahorita les voy a estar mostrando algunas de ellas para que puedan ver lo que lo que tienen aquí en esta tienda en esta tienda no tienen tanto pero igual les puedo mostrar algunas cosas de las que tienen voy a preguntar unos precios también ya que en las otras tiendas habían tenido esas cosas como para cocinar y las tenían con el 90% de descuento esto aquí no lo tienen marcado así es que voy a preguntar esos precios estas cosas si están con el 90% deben de estar es lo que me dijo el el joven de aquí de la tienda son como para colgar afuera de su casa en esas cositas vamos a ver qué hay aquí estos son guantes no sé si están incluidos pero igual podemos preguntar los precios esto es como para ponerle a la silla aquí para apalantar algunas semillitas si usted le interesa si hace eso de jardinería también aquí están unos guantes también estos estarían a 10 centavos básicamente 10 centavos aquí hay unas decoraciones probablemente les lleve unas a mi mamá ya que le encanta le encanta decorar el jardín también tiene lleno de cositas así como esto figuritas así es que probablemente le lleves estarían como a 10 centavos se valen a un dólar estos también probablemente me lleve también ya que están económicos saldrían por 10 centavos el precio regular era un dólar estos esos también se me hace bonito no sé si está pero pienso que sí y también hay unas lámparas es básicamente por lo que quería buscar unas lámparas y venía también a buscar una alberca para mi hija como la vez pasada no la compré quería comprarla ahora pero al parecer ya no hay albercas aquí aquí están unas lamparitas había mirado otras aquí están unas unas como estas unas casitas y aquellas otras cosas también deben de estar esto dice que vale a 6 dólares debe estar como a 60 centavos si se me hace bonita lo voy a echar al carrito para ver para preguntar los precios también estas almohadas estas almohadas tienen el 90% de descuento ya que tienen la bolita de color verde esto no tiene el 90% de descuento ya fui a preguntar pero básicamente es el cuadrito nada más el cuadrito el cuadrito rosa como dice aquí que va a ser las cosas de él de esto déjenme les muestro aquí un poquito estos juguetes estos juguetes ya están arriba las almohadas debe de estar como a 6 dólares está ya que el precio regular perdón 60 centavos ya que el precio regular es 6 dólares está esta ahí hay otra y otra como la que yo agarré y de cosas de aquí están estas les quería mostrar estos son esto como para poner en la mesa estos precio regular 4 dólares tienen el círculo verde deben de estar a 40 centavos estos charolitas están a 30 centavos precio regular 3 dólares y yo básicamente venía por juguetes también para el verano pero no no encontré muchos ahorita voy a buscar más aquí acabo de llegar a esta tienda estos también están a 30 centavos y también aquí hay unos tapetes déjenme abrirlos para que vean cómo se ven se ven así estos están a 50 centavos básicamente porque valen 5 dólares si usted va a otras tiendas tiene facebook están en mi grupo de facebook estoy como ahorrando con pina compartan las fotos con nosotros para así darnos una idea de qué fue lo que usted encontró y qué más cosas nosotros buscar también les voy a mostrar lo que tienen acá adelante enfrente en la tienda también vamos a ver estos estos me los voy a llevar también me sirven para limpiar estas también estarían a 20 centavos lo que son estas y qué más pues estas estarían a 30 centavos para poner las las bebidas estos a 40 centavos precio regular 4 dólares si quiere hacer algunos regalitos sería buenos regalos también 60 centavos yo soy del estado de indiana y aquí se fueron el día de ayer el día de ayer fue cuando cambiaron los precios déjenme saber qué estado está usted y si encontró los productos para así ayudarnos mutuamente a saber las ofertas estos son otros salvavidas para costarse esos valían 8 dólares así es que están 80 centavos bueno me voy a llevar estos y ahorita regreso a ver qué más cosas voy a comprar si voy a otras tiendas les dejo saber si compré más cosas todavía no sé qué me voy a llevar pero les dejo saber déjenme mostrarles aquí adelante ya que había otras cosas que les quería mostrar también vamos a ver vamos a ver qué déjenme saber cómo les digo en los comentarios si usted pudo comprar algo también les pregunté por estos por las sandalias y ya estaban también con el 90% de descuento pero me dijo que no que estos estaban a 50 centavos los del circulito amarillo básicamente la ropa que habíamos encontrado la otra vez todavía no está al 90% 10 centavos esto también al parecer porque decía que el círculo aquí está marcado esto es para poner sus bebidas 10 centavos aquí tenemos es un mantel se harían a 10 centavos también probablemente me lleve algunos de ellos y este otro aquí tenemos aquí tenemos estos estos estarían a 60 centavos también este está bonito también que más guantes y esto estaría a 120 si no me equivoco si no les dan el precio también ya que algunas veces cuando los precios apenas cambiaron ponen los precios diferentes en el sistema déjenle saber que están marcados con el 90% que deben de tener el 90% para que le den el precio de esos productos no se vayan pagando precio regular por los productos ya que pues no no conviene aquí hay algunas me parece que las semillas también las mire marcadas las semillas me parece que tienen están a 25 centavos déjenme ver aquí están las había visto en por algún lugar aquí están las semillas paquetitos de semillas dice que están a 25 centavos también así que esto es lo único que hay en esta tienda si voy a otra como les digo les comparto también qué es lo que más encontré ahorita voy a regresar a ver qué es lo que voy a comprar de las cosas que están aquí a checar unos precios de lo de él cómo se llama estos productos voy a checar en los precios y les dejo también saber les hago otro vídeo al final de lo que compré para que puedan darse una idea de las cosas que ustedes pueden comprar aquí en la tienda de dólar general recuerden compartan con nosotros las fotos de lo que usted compró si me sigue en el grupo de facebook estoy como arrando con pin así es que bueno amigos los dejo y espero que ustedes puedan encontrar algunas cosas de estas gracias y que tengan un excelente día